La muerte del ganador del Oscar, el humorista Robin Williams, nos tomó a todos por sorpresa. Y eso es porque la mayoría quizá no sabíamos que padecía de depresión, como lo confirmó su representante, Carl Kingsman. Williams representó, para quienes lo conocieron de cerca, esas dos caras de la mitología griega, la musa cómica, Thalía, la trágica, Melpómene. Es el lado oscuro que a veces esconden muchas personas comunes, pero en especial aquellos genios que se salen de la marca, que son creativos a un nivel que para el resto se hace difícil de comprender. La doctora Marisa Sárez nos acompaña para poner en contexto la depresión aguda clínica. Bienvenida, doctora. ¿Y qué tipo de sufrimiento carga un depresivo? ¿Cómo se le puede aliviar ese peso? Un peso muy grande, un peso muy, tú lo has mencionado, es severa. Y tenemos que definir o diferenciar lo que es la depresión, la tristeza que tú y yo podemos sentir y que es normal y que la sentimos, porque la vida no es todo color de rosa. Aquella depresión que te hunde en una desesperanza, aquella depresión donde no ves la luz al final del túnel, donde duele. Porque muchos te lo describen y me lo han descrito muchas veces, doctora, duele. Es un dolor, es una oscuridad que es difícil de describir y es difícil de que otros comprendan muchas veces. Y por eso, Mercedes, pasa que muchas personas tienden a dar sermones. Te tienes que reponer de eso, mañana será otro día, mira todos los que hay que están peor que tú. Y eso quizás, si en este segmento puedo dar un consejo, es que no hagan eso, porque al contrario. O sea, que sencillamente estemos ahí para ayudar a esa persona y preguntarle qué es lo que necesitas. Pero no ese tipo de sermón, ese tipo de... al contrario, lo que hace es deprimir aún más a la persona. Sí, levántate, tú puedes, tal y cual. Exacto. Esa debilidad, sobre todo que lo hacemos mucho con los hombres. Ahora, doctora, yo tengo una inquietud porque... y puedo citar a muchos, a John Belushi, Chris Farley, Richard Pryor, Freddie Prinze, tantos humoristas, humoristas que acaban, como le sucedió a Robin Williams, adictos a las drogas, adictos al alcohol y también con depresión aguda. Pero existe una relación, yo sé que se han hecho estudios... Exactamente. ...entre lo que es el humor y la creatividad. El humor, la creatividad y lo que es las enfermedades. No hay un consenso en este momento. Sí, tienes razón, se han hecho estudios y no sabemos que viene el primero. Si viene ese tipo de personalidad, digamos, bipolar, digamos, ese... y esas personas son las que se van hacia la parte artística, que tienes que... en realidad, si te pones a pensar en un ámbito creativo, tienes que salirte de lo común, tienes que abrir canales de creatividad, tienes que... Y muchos piensan que efectivamente en el campo de la creatividad, en el campo de la pintura, de los artistas, hay quizás un poco más, entre comillas, de salud mental. Otros estudios dicen que no, que también, indudablemente, vamos a generalizar aquí. Encontramos políticos, encontramos psicólogos, encontramos psiquiatras, encontramos en todas las profesiones... No, todos pudiéramos ser víctimas de la depresión. Absolutamente. Ahora, ahora, doctora, cuando sucede algo así tan fuerte, una persona que padece una depresión tan... Tan severa. Tan severa, tan aguda, tan crónica, es algo que se está viendo en lo que es su familia matriz, o suele suceder inesperadamente, o existen matices, existe ya una abuela, una tía, que te puede dar una idea de que quizás cargas la genética. Indudablemente. Estudios que se han hecho con mellizos, se ha visto que la depresión corre en familia. Nosotros los psicólogos, por ejemplo, cuando hacemos una entrevista por primera vez a un paciente, pedimos el historial familiar. Indudablemente, también recuerda que cuando tú estás siendo criado, o sea, tenemos la parte genética, pero también cuando estás siendo criado, por ejemplo, por una madre depresiva, por una abuela depresiva, o sea, también aprendes ciertas conductas. Así que tienes razón. Indudablemente hay un bagaje, hay un historial familiar. Lo más importante, Mercedes, es darse cuenta de esos síntomas, es pedir ayuda, es para el resto de la población y que estas muertes, que estos sucesos tan espantosos como el de Williams, al menos dejen un legado de vamos a prestar atención, vamos a abrir las puertas a una conversación. ¿Y cuál es la ayuda? Cuando alguien viene a mi Mercedes y me pide ayuda, ¿cómo lo ayudan? Depende de lo que esté pidiendo. Y me encanta esa pregunta porque una de las cosas que a lo mejor viene un ser querido, viene una amistad y te dice, Mercedes, tengo sentimientos suicidas. Quiero acabar. Y a veces no lo dicen así, a veces lo que te dicen es, esta vida es muy dura, quisiera no despertarme, quisiera que el mañana no exista. En ese momento tenemos la tendencia de poner la curita. Ay, no digas esas cosas, al contrario, dime qué pasa, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Debo de ir contigo al médico? Vamos a ir los dos, vamos a llamar a una organización, ya sea el médico de la familia, ya sea el pastor de la esquina, donde sea, vamos a pedir ayuda. Vamos a pedir ayuda. Desafortunadamente, doctora, y lo digo por experiencia, las personas que están sufriendo, muchas veces no solo no piden la ayuda, sino que no quieren la ayuda. Correcto. En esos casos, ¿cómo ayudas a alguien que no se quiere ayudar? En esos casos, en los casos extremos, por ejemplo, se llama la policía, se lleva a un salón de emergencia y hay leyes de acuerdo al Estado, de acuerdo a la comunidad, donde uno puede ir ante un juez y decir, su señoría, este paciente necesita ser ayudado en contra de su voluntad.